Con el nombramiento del nuevo gabinete del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se anunció que como novedad de este sexenio, el actual Instituto Estatal de las Mujeres se transforma en la Secretaría de las Mujeres, al frente del cual estará la actual diputada local Mayra Valdés, quien dijo que para que se dé dicho cambio, el Congreso del Estado está en espera de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Estado, entre cuyos cambios, además de crear la nueva secretaría, también le dará más atribuciones. Yo creo que hay que integrar, hay varias áreas que hay de áreas de la mujer en varias dependencias, en salud, en educación, entonces se tiene que trabajar de una manera transversal con todas las instituciones, con todas las secretarías, desde la salud, la educación, el deporte, la cultura, para poder adaptar ahora sí que todas las necesidades para elevar el nivel de la calidad de vida de todas las mujeres en el Estado. Hay unas áreas, se fusiona lo que es el Instituto de la Mujer, está también la Subsecretaría de Equidad y Género que depende de la Secretaría de Gobierno, entonces bueno, se está viendo esta integración de varias unidades que hay en diferentes dependencias para que dependan de lo que es la Secretaría de la Mujer y de esta manera poder trabajar, les digo, de una manera transversal con todos los ejes del gobierno del Estado. Expresó que los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres no dependerán de esa nueva secretaría, pero sí que trabajarán de la mano con ellos, como parte del programa que ya se está preparando, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.